Buongiorno ragazzi. ¿Cómo estáis? El último día nos quedamos en... fuimos a la fiesta de disfraces del dogo y lo apuñalamos como se merecía. Vinimos a meter Yonia por el capital y dijimos que lo dejábamos ahí, que no quiero llevar maza tío, no quiero llevar maza. Odio la puta maza, eh. Worst weapon ever. ¿Cómo me puedo quitar la puta maza? Bueno, a maza hay que ir. Bueno, nos vamos a venir a Michi. Acuérdate de esto. Aquí juega la recién cogida. Está como para fiarse el médico. Bueno, vamos a volver a Venecia porque no tenemos cosas que hacer en Venecia, eh. Después llegaremos a Forli, a darle al Forlicio con Lady Sforza, Caterina Sforza. San Marcos, Torso Duro. Santo Polo, Casta de la Tronía. Puente Trialto. Vamos a ir al Puente Trialto. Castello. Puente Trialto. Estamos en el puto medio, ¿no? Puente Trialto, que es de madera. Es de madera, tío. Yo cuando estuve en Venecia, el Puente Trialto era de piedra, y bien bonito, eh, por cierto. Vene, chaco a este tipo de esto. Pero bueno, hay que ponerse que esto es el siglo XV. Bueno, te vas a ver. Los otros puentecillos que hay sobre los canales sí son de piedra. Sí, es Tiwi. Nos atañe, nos atañe. Vale, vale, perdón. Se ha enfadado. Ahí está, ahí está. A ver. Cuando navegas, no bebas. Esto es de ley, eso. Atención. Tras el reciente festival del fuego en San Polo, el dogo ha decretado que la fabricación de fuegos de artificio está controlada por muertos. El dogo está muerto, hermano. Bueno, vamos a hacer la siguiente misión, a ver cómo vamos de conspiradores, eh. He hecho, mató a Marco Barbarigo. Hijo de puta. Dante Moro está vivo todavía, que está tontito. Es que era Silvio Barbarigo, el hermano, que lo vamos a reventar, por supuesto. Se ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercancía importada. He intentado las de ceguera de la ciudad a los demás. Vale. Ah, Chewoker. Podré entrar por aquí. A puta madre, vaya que me tiro al agua, coño. Ahora tengo que dar toda la vuelta. Ay, soy retarded, retarded. Me estoy adentro en la vida. Me estoy adentro en la vida. Yo sono el capone de la mafia. Eh, no hay guardia de mierda aquí. Mira, alguien está aquí Tremendo Boco y hermano Agostino Agostino Bueno, no me acuerdo Dime, va Pero si lo maté yo Que hipócrita Cuarenta y un miembros No me jodas Ay, ay, ay El char Dalvia Va pene Vamos a verle Ya tenemos trabajo Un giro dramático A los acontecimientos A ver que nos cuentas de Agostino Barbarigo Agostino Barbarigo Fecha de yacimiento 1420 Ocupación Dogo de Venecia Dogo desde 1486 Su muerte De Francia Y el proceso de conquistar Territorios en Italia No obstante, parece que Los dogos venecianos Serían incapaces de ganar Territorios en lugar Sin perderlos en otro En 1499 Venecia entró en guerra Con los turcos Y la estrosa batalla Naval de Zonchio Sufrió la destrucción En su flota Aprovechándose de esta Verde a los turcos Soferaron de Lepanto Modone Corone Las principales bases De la ruta de oriente Agostino murió fracasado En Venecia Tras el muestro Los inquisidores Del gran consejo Le acusaron de recibir Botellas de vino Como regalo Y venderlas libres De impuestos Bajo las escaleras De prisión Eso es un líder Si no puedes mantener Tu territorio Al menos Haz felices A tus prisioneros Si señor Que feo es Si yo barbarigo Bueno Bueno Pues vamos al distrito militar L Es Leonardo ¿No? Si A Leonardo Estos puentes Están iguales En Venecia Lo he dicho siempre Desde que llegamos A Venecia Que los puentes De piedra Son iguales Buongiorno Buongiorno Regazzo Puesto tipo esto Siempre hay Gente paseando Con cajas En la mano Muy bien Vaya Dios Que atleta Tan drogado Lo próximo No se le ha parecido Mal Que le rompiera La caja En la cara Esa Colega Pero el puente De Rialto Otro Con una caja Aparta No te voy a pagar Nada Guilipollas Meretrices Meretrices Pfff Pfff Puede que sea Pero mis productos Son los mejores De Madrid Mira Soy Naruto No No Que pesadilla De señor Déjenme vivir Esto está sin sincronizar Pesado Por favor Ayuda Por favor Ayuda Por favor Ayuda ¿Quién está pidiendo Ayuda Y por qué Ah es este Joder Si hombre Si ¿Cómo se estoy tan alto De abajo Amigo? Tú debes ser uno De los hombres De Bartolomeo Bartolomeo ¿Dónde está él? Los matones De Silvio Atacaron Se lo llevaron A internos Del distrito Me cago en todo He hecho el viaje Para nada El ojo Metido hasta el fondo Bueno Pues hay que sacar El colega Del talero Que te calles ¡Gracias! ¿No se puede sincronizar? Eh No me lo marcaba el mapa Pero he visto la torre Y he dicho Bueno Ala Eso es Siempre hay un carro Oportunamente aparcado Eh Stewie ¿Me curas? Quiero llevar a saco De bolsas De medicina Ahí Yo confío en ti Si A saco y juegas Y mierdas De medicina Del siglo XV Vamos Para dar una confianza Hermano Buongiorno Buongiorno Regacho Comentari 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 Debido a la necesidad de recaudar... No tenéis a la hora, ni coraje, ni decencia. Es extraño que la estrella de Menecia haya empezado a descargar. Este dólar de primera necesidad será compasivo con quien tenga la decencia de liberarme. ¡Pero no tenemos que ser un gran error! 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 La nueva tasa será impuesta para ayudar a costear el mantenimiento del arsenal. Algunas mercantías están excedentes, así que debéis leer el decreto completo para ver si os atan. ¿No os dais cuenta de que se invita a un bailón y a un cobarde? Tras el reciente Festival del Fuego en San Polo, el Bobo ha decretado que la región de Fuegos de Antioquia será controlada a los vuestros sanitarios. ¡Señor y los de ese hielo gremio, Silvio, lo he estado luchando con esa bandija desde antes de que vuestro padre hubiera pensado en fornicar con vuestra madre! ¡A todos los ciudadanos de la serenísima república! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Júbete cuando el gran canal salió de eso! ¡Mueve! ¡Depende! ¡Maldita madre! ¡El sabiendo será arrancaros la cabeza de vuestros cuerpos de mierda! ¡Eficar veré su periculo! ¡Y ni siquiera pienso en emparejar cabezas sin culos! ¡Ah! ¡Qué espectáculo va a ser! ¡Los poetas lo celebrarán durante siglos! ¡Morid y cobardes! ¡Al mismo tiempo y con un brazo atado a la espalda! ¡No! ¡Con los dos brazos! ¡Seguro que estáis pensando que es imposible! ¡Pues soltadme y os lo demostraré! ¡Miserable pensidmerda! ¡No me mates! ¡No tenéis honor! ¡Ni deudaje! ¡Ni decencia! ¡No es extraño que la he... ¡Ya era hora! ¡Bartolomeo! ¡Date o darte un puñetazo! ¡Po dos cosas! ¡Para no equivocarme! ¡Tranquilo todo vale! ¿Quién eres? ¡Soy Etse Auditore! No, a las letrices ahí. Muy bien. Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? No, soy práctico, teniendo en cuenta que son 200 contra 2. Venga, veamos qué sabes. Como quieras. ¡Márchate, Diego! ¡Márchate! ¡Lo siento! Estaba dormido. ¡Porco demonio! ¡Hora de irse! Allá está la gente, soltándome mierda. Venga, qué señor más feo. Sí. Venga, a ver los otros modelos del diseñador más grande. Yo. Muy bien. El puto amo es lo que eres tú, campeón. Cuidado con el gigantón. Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles. Estoy contigo, Juan. Pero ese es peligroso. Por fin esto se pone interesante. Esto va a ser divertido. Por fin esto se pone interesante. Esto va a ser divertido. Venga, veamos qué sabes. Bueno, mira. Me he cansado, eh. Os voy a reventar con la maza. Por fin esto se pone interesante. 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 ¡Eh! Esto va a ser divertido. Es el reno ahí mirando. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos. Romper huesos. Venga, veamos que sabes hacer. ¡Madre puta! ¡Madre puta madre ya, hombre! ¡Sangre y sudor, que valga por Castilla su libertador! Venga, vamos. Ya hemos encarado bien el camino, Silvio H. Walker. ¿Cómo te llame? Bartolomeo, Bartolomeo. Silvio lo vamos a ir a matar ahora. Le vamos a hacer una visitita desagradable. ¡Qué pesado! Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. No hace falta. Bartolomeo siempre está preparado. Por fin esto se pone interesante. Por fin esto se pone interesante. ¿Cómo reparte Bartolomeo, güey? Ya te pelearé por la espalda. Mira, mira cómo ha entrado la restricida. ¡Dinarejo! ¡Dinarejo! Pero no hay una página del Códice, tío. Qué pena. Por dos mil florines se ha arrebatado cuatro vidas. A ver, Bartolomeo. Venga, ya hemos llegado. Si valoras en algo tu vida, ríndete. ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. Matarlos. No. ¡Vama! Pobre médico. Buah. Buah. Soldados a mí. ¿Pero esto qué es? He hecho una mierda de Bartolomeo. Si es que son unos cabrones. ¡Hostia! Que tiene mujer. Mujer o hija. Me voy a drogar. Quiero matar a Silvio, ¿eh? Jim Walker. ¡Bianca! 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 ¿Ocurre algo mal? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! ¡Pobre Bianca! ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! Es la espada. Padre mía. ¡Gracias a Dios que estás bien! Me he aconjado pensando que era una persona, ¿sabes? Mejor es para el mundo. Dos. Encantado. Ya sé cómo te llamas. Pero no porque estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. ¡Claro! Será un honor. Creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que nosotros tres para enfrentarse a él. ¡Ay, ay, ay! ¡Bianca! Forma parte del equipo. Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mi gente. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. ¡Uh! Ejército, ejército. Mi confianza no le impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ti. Que tengas buena suerte, Ezio. ¿Cómo son las lealtades, eh? Su conciencia le impide abandonar a sus hombres. Pero no le impide matar a 300 por el camino para liberarles. Es una cuestión de... Qué poco empáticos somos con... ¿Qué coño es esto? ¿Es un oficial? Es un oficial. Es un oficial. Es un oficial. Vamos a por él. Venga. No, no, no. Así no. Así. Ahí va, ahí va. Tum, 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 tum. Debe de haber metido a Terrolypto. Debe de haber metido a Terrolypto. No me marcho de aquí, Zeo. Tengo que salir de aquí. A la mierda. ¡Mata el IFE! Deja a la guardia en paz, hombre Hay cosas mejores que hacer, como sobornar gente O ser corruptos Ahora, ya está Que soy un pedazo De incógnito, chaval ¿Cómo subo esa torre? Vamos a sincronizar porque hay que ir para ese lado Vamos a sincronizar, eh Hay que sincronizar, eh Cállate, hombre Solo estoy matando gente culpable Estoy siendo buena peña El Santo Padre Ah, está bien eso ¡No! ¡Auditores! ¡No! Estoy equivocando, estoy yendo con los botones, eh Venga, que llegas, eh Chis, hombre Eso es Eso es, bebé Aparta, águila Me tengo que sincronizarme Ojo Esta es la parte residencial de Venecia Que si la visitáis, por cierto Dejadme deciros que es una mierda Aquí, aquí No, 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 no Toma El Sofini, hermano La parte residencial de Venecia Es una mierda Está todo sufísimo Es horrible No os recomiendo Para saber cómo vive la gente En Merecia Bueno, sincronizado está Vamos a trabajar Que buena peña Atención Tras el reciente festival del fuego En San Polo El dogo ha decretado Que la fabricación de fuegos de artificio Será controlada por nuestros mandatarios El gremio tiene ya la lista completa De requisitos a cumplir Calladito Hermano A todos los ciudadanos De la serenísima república En exceso No Pero macho Mata al puto oficial Ay Dios Vaya aliado Tronco No Vaya cagada Al jugar Me ha chupado un huevo Matarle ¿Sabes? Porque le tengo un asco Los actos de un repugnante criminal Por favor, escúchame un momento Mis productos Allí Cogerle Allí Hora de irse ¿A dónde crees que vas? ¿Cuántas grandes señores tienes? A verme que va Le veo Allí Me ha costado mucho Mantener a mi anonimato Cabrones Vale Repetimos Vamos a buscar a los hombres Dachi Walker Vamos por este puentito Empujas a un enano Empujas a un enano Y me llamas señora Esto no es el capone De la mafia Es el médico El medicia Ahí Uy Uy ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, venga. ¡Vamos! ¡Que no os vayáis! ¡Muchas gracias por tu ayuda, amigo! ¡Si nos aceptas nos gustaría luchar a tu lado! ¡Hombre, eso se acepto! ¡Vamos! 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 ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Si! ¿Qué se hace aquí? ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Esto lo han hecho de merda! ¡Brown! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tu puta! ¡Fuera de aquí! ¡Que no me largo de nada! ¡Voy a apuñalar a este cabrón! ¡Venga! ¡Y a tomar por culo! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hasta loucura! ¡Hombre! ¡Vamos allá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cabrón! Toma, estroncho Toma, mira como hago lo que quiera Cabrón No he sido yo Toma, cerdo Estamos 8 ahora, eh Andiamo Ah no, tienes la espada, tío Que no quieres con la puta maza De verdad Voy a mirar Y ahora me ha pasado a manos, decía Cumpla Mira, me la hago lo que quiera No sé si se ahoga con el peso de la armadura Pues dejadme pasar, joder Venga Estos libres, amigos Ya tengo un ejército Bueno, nos aplastaremos a los barbarigos Madre mía Vale, pues vamos a por Silvia Bueno, así que se dejo Juven Youtube Como entender ¿No? Que no es No sé si es Cállate. A ver, debe estar por aquí, arriba. La... T-Walker. Esto. El cartel Ico. Aquí está, venga. Vamos a ponernos de incógnito ya. Ya está. Tivo muerto. Me hizo un poquito de daño, no pasa nada. Que sí, que sí. ¡Otra vez el pesado, el jugular! Que me dejes en paz. Pesado. ¡Oh, buongiorno! Buongiorno. Acuesto. ¿Qué pasa esto? ¡Hombre, pero aquí viene el hijo! ¡Pero es esto que es! ¡Material del bueno! ¡Olé! Venga, vamos. Adentro. Mira, tres minutos de ejército me he montado. Pa' adentro, amigo. ¿Amichi? ¡Salute, Ezio! ¡Sono io! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! Mi ejército vuelve a ser lo que era. Ya nada. Diez minutos me ha llevado. El error, eh. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No. Nos masacrarían en las puertas. He pensado otra cosa. Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas. Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias. Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo. ¡Exacto! ¡Bien! Pero apenas encontrará su posición. Es un plan sin fisuras. No te preocupes. Lo morderá. No te preocupes. Lo morderá. Escuentros mercenarios de transportación estratégica marcados por Bartolomeo. Asume la posición. Vamos allá. Vale, por aquí. Me acabo de quemar el pie por ponerlo en el radiador, gente. Pero... Está caliente. Salute. Ay, qué pesado soy. Toma, hombre. Toma, hombre. Pesado. ¡Puta! ¡Ay! ¡Fuera de aquí! Sabía que me pillaría en medio. ¡Piotas! Hay que asumir de base. Ya el pueblo de base es tonto, pero en este juego más todavía. Son unos vivas las caenas en toda regla. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! A ver, hombre, que sois 5 contra 1 Esto parece monte alto ya Joder, venga Joder, venga Me han gastado las balas para una colega Vamos Espera aquí mi señal A tus órdenes Seguidme a mí De verdad, eh Buongiorno Buongiorno Eran 5 contra 1, tío Y no podían comer Qué lamentable es este ejército Ejército lamentable Pácil y rápido Creo que el asesinato de Silvio Lo vamos a dejar para el próximo episodio A no ser que la misión vaya del tirón Son solo dos, eh Uy, si hay una puerta Estoy retrasado Mira, mira Como viene a buscarme el de la caja, tío Hala, venga Muere, cerda No te mezclo Si me dejas en paz, tío Vete a la mierda Vosotros mataos Yo A por la página del Códice Que es lo importante Estamos Toma tu turno No vas a volver a casa A ver a tu mujer Dame Tranquilo, estoy güey Ay, por culo Aquí es donde debes esperar Cuando haya que atacar Dímelo Bueno Posición asumida Aquí hay un oficial Vamos a reventarle Sí, sí A ver qué lleva encima Cuatro florines, tío Es que me cago en todo Mejor será que no me dé problemas Me hago un narurrani Y ya no me pillas Vamos Hay por aquí un cartel rico Vamos a quitarnos la notoriedad Y se acabó el problema Para el próximo episodio Vamos a matar Así Bueno chicos Muchísimas gracias Por ver este capítulo Y la próxima Cometemos Otro asesinato Muchas gracias por verme Os quiero mucho Y hasta mañana Blum 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 blum